Su Majestad, es mi deber, tras estos años en guerra con España, velar por mantener la paz. Por ello, pensamos que vuestro matrimonio con vuestra prima hermana, la hija de Felipe V, rey de España, apaciguaría la relación entre ambos países. Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans. No pienso ir. Irás, no arruinarás mis planes. Las princesas sirven para casarse y perpetuar las dinastías. Me alegra que hayáis llegado, San Isabel. No os apetece comer nada, señora. Podéis comer con las manos si lo deseáis. Recuerdo que así se procedía en Versalles. El futuro de Europa está en juego. El rey de España puede ser imprevisible. ¿Qué dicen nuestros espías? Vuestra hija se aclimata con dificultad a España. Lo contrario me habría sorprendido. ¡No! Habría sido un rey patético. ¡Cobarde! Se requiere un heredero urgentemente. Temo que la infanta es muy pequeña. Alejaos de esta niña. Pero me amáis, ¿verdad?